Bien, una más Cuando salgas a caminar quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver a toda la gente muriendo ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la pisa Es un sentimiento que de adentro sentirás Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres, puedes, tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Escúchalo, pa' mi chan Chali, cheque en la casa Siendo la alegría en tu vida, hermano Oh, ay si, ay si, ay si Nuevo día de alegría por todo el aire, vuela ya Tú sabes cómo hacer para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerán Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto de amor Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración Descorazón, mi canto es libre como corazón